Realmente Maternillo para mí es, además de que me haya visto crecer, es el barrio que represento con orgullo porque es que, sabes, de ahí yo vengo y realmente pues no se habla muy positivo de ahí, entonces cuando yo digo el orgullo de Maternillo, sabes, están viendo una figura pública y creo que están viendo el trabajo que estoy haciendo, entonces para que les sirva de motivación a la juventud que viene, ¿no? Para que ellos sepan de que no importa de dónde tú vengas, uno puede ser alguien en la vida. Te puedo mencionar Julio de Jesús Gómez, él siempre nos inculcó eso de querer estar en un deporte y de hecho a él le debo mucho de lo que yo soy hoy, entonces él nos incursionó primero en la pelota y hizo inversiones que está hecho, yo me río porque no dir que es con bola y además de mí arrastró a mi hermano que hoy es el difunto, arrastró a mi primo y a varias personas, sabes, nos llevaba como en grupo y obviamente pues ninguno salimos, pero yo sí continué en el deporte, pero me desvíe al boxeo, él no estuvo de acuerdo en un momento, me dice, bueno, si tú crees que tú, sabes, por los golpes, para aquí y para allá, y siempre nos inculcó el que siempre estuviéramos estudiando, de hecho a mí en lo personal, el tacho aportó mucho, sabes, siempre estuvo el pendiente, la mamá, Julita, siempre me inculcaron mucho, bueno, y les debo mucho, sabes, que para mí eso era como una figura, para mí, yo lo veía a él más allá de, de la persona que me estaba ayudando en ese momento, como un padre, por todo lo que hacía por mí, sin necesidad de hacerlo. ¿Y por qué tú crees que salía esa, este, salía eso de él, de querer ayudar, este? Quizás no, no sé, lo veo como, quizás no tuve esa oportunidad, o personas que tuvieran esa figura, que lo ayudaran a él, entonces él decidió, entiendo yo, que aportar algo, ¿verdad? De lo que él creció, conociendo y, y no, no los inculcó a nosotros. Es que ya cuando yo estaba en la pelota, ya yo iba para el gimnasio, ya me le escapábamos a mí, pero no era que yo, porque realmente, el voceo yo no lo vi tan serio, sino hasta después que me busqué como, dos casos, ¿sabes? Uno se creía, ah, yo decía, Tacho, eso no, yo ir para adelante, eso no, no me va a perjudicar, pero de cierta manera me perjudicaba tanto el tiempo, la mentalidad de qué va a pasar, y ciertas cosas. Entonces, no te puedo decir, ¿verdad? Que, en ese momento, pero ya ahora, después de grande, te digo que sí, me, me restó bastante. 19 meses, por eso. Creo que ese fue ya el último cantazo que me... Y antes de esos 19 meses, ¿tú estabas en duda de cuál era el camino, sin boxeo, o estaba en boxeo? Yo, yo iba a debutar en esos meses, pero por una prueba que me hicieron de EKG, que tiene que ver con el corazón, salía que estaba muy bajito. Entonces, no, el doctor no me dio, no, no me aprobó el examen, ¿sabes? Salía como normal. Pero ese pudo haber sido tu debut. Definitivamente. ¿Antes de caer el...? Sí, sí, antes de que pasaran muchas cosas, exacto. Pero, por cosas de la vida, quizás en ese momento no estaba con las personas adecuadas, ¿qué sale eso? Entonces, me frustró un poco y, pues, dejé de ir, ¿verdad? Unas, dos, tres semanas, no me acuerdo exactamente. Y ya después, pues, vienen y pasan ciertas cosas, y ahí es donde termino cayendo preso. A veces me la disfrutaba, porque di muchos knockouts. En mis primeras 20 peleas, di como 12 knockouts, 10 knockouts. Algo ridículo. ¿Aficionado? Sí, aficionado. ¿Y cómo te sentías? No, uno se siente bien, porque imagínate, ¿sabes? Que te diga tu entrenador, eso no se ve mucho aquí, que tú des knockouts y que tú los knockes. Y no eran knockouts fulminantes, sino knockouts que les daban por abajo y no aguantaban. Y que él me diga, Tacho, eso no se ve mucho, que si esto, lo otro. De hecho, yo llegué a dar tres, cuatro knockouts corridos. Eso era algo loco, en verdad, yo te puedo decir. De cierta manera me disfruté mi infancia. Y ahí fue el periodo que te digo que, me atrevo a decir que fue de lo más que me disfruté. Ok. La primera pelea yo la perdí. ¿Fue? Fue en Río Grande, en un barrio que se llamaba Hong Kong. Que ahí peleó papo de mano, que era un tremendo prospecto zurdo con un chamaco chino. Ahí se fue como un escarceteo, algo ridículo. Aquellos estaban, que se creían que estaban en la valla. Eran dos peleadores que eran prometidas. Y que pasa, ese mismo día, yo tuve una pelea con mi difunto hermano. Y el cabrón me dio una pica por acá atrás, con una tijerita como así. De hecho, y me fui, ¿sabes? Peleé, bueno, porque estaba estático. Digo, soy estático. Pero estaba estático, una cosa descomunal. Y aún así fui, peleé. Y fue mi primera derrota. Entonces, a la tercera pelea, a ese mismo chamaquito, lo noquí en segundo asalto. En su propia casa, es puta Santiago. Llevaba nervios mi primera pelea, ¿sabes? Yo cocoteaba dentro del gimnasio y quizás en la calle, pero no es lo mismo, ¿sabes? Con regla, un árbitro. Y entonces, se me hizo un poco loco. Pero gracias a Dios superé eso. ¿Te viste alguna vez pelea en la escuela? Sí, tuve varias. ¿Y por qué se peleaba en la escuela? Pues mira, es que en verdad, la ignorancia, ¿sabes? No era de esa época que tú me enviabas una carta y te esperas afuera, ¿sabes? Ahí tú me mirabas mal, me decías algo y vamos a cocotear, pues vamos para afuera. O si no, nos paquetaban ahí mismo. Depende con quien tú estuvieras la riña. De hecho, una vez en el cine me prendieron como siete, cabrones. Me prendieron, mano. ¿Qué te acuerdas? Y eran adultos, eran adultos. No me acuerdo que después estaban llamando llorando. ¿Cometieron un error? Me atrevo a decir que sí en ese momento, ¿sabes? Hicieron como un par de llamaditas y llamaban, era, perdón, que si esto, yo no sabía, que si, ya tú sabes. Es depende porque quizás la amistad con la que uno se pasaba también era media regulera. Y si ellos estaban, uno tiene que estar, ¿me entiendes? Y a viceversa. Ellos a veces ni preguntaban, ellos tiraban y ya. ¿Y hay que tirar? Sí, bien, cabrón. ¿Cuándo se acababa la pelea? De hecho, es que había veces que había que ir en pantalones cortos, las tienen bien amarradas y hasta tícher, no las poloques. Y duraban una semana, dependiendo de la riña que tuvieran los contrarios. Porque es que un par de veces se dieron varias prendidas que iban para el hospital. Y, ¿sabes? Un masto trae otro. Y entonces, pues, arrastraba y seguía una semana, dependiendo. En aquel momento pasaban los revolucionarios, ¿sabes? Quizás hoy entiendo o puedo decirte que, no sé, envidia o que se tenían ganas o que no se llevaban. Pero en aquel momento, ¿sabes? Era un nervio, pero que gustaba, ¿sabes? Como que estar en el lente de que, ah, están hablando de fulano. Pero si tú me preguntas a mí y le diera para atrás, muchacho, fuera un estofón. Tuviera hoy en día cuatro puntos. Dime un poquito más de eso. Si fuese a hacer una listita así de qué tú le dirías sobre él en una máquina del tiempo, 10 años atrás, 15 años atrás, ¿por dónde tú empiezas? Que fue un pendejo. Porque muchas de las cosas que le pasaron, por lo menos don Julio de Jesús Gómez intentó prevenirme en cada una y, por no escucharlo, por hacerle caso a miso, me tocó coger mis cantazos. Entonces, créeme que mi vida hubiera sido distinta. Digo, claro está, el hoy de, ¿sabes? El yo de hoy quizás viene de todas esas lesiones. Y quizás si no hubiera pasado por esas lesiones, pues no hubiera sido, ¿verdad? Quizás hoy yo. Pero, ¿sabes? Yo me atrevo a decir que yo estaba destinado a, desde chamaquitos, a tener, a estar en la película. ¿Sabes? Porque gracias a Dios tenía personas que de hecho hacían más de lo que debían por mí. Y siempre me mantuvieron hecho por un camino más recto de las líneas. Hoy, aún así, advirtiéndome las cosas que me podían pasar y pasaban, seguían ahí. ¿Sabes? Que eso vale para mí. Hasta el sur de hoy. Incluso estando preso, hicieron una década. Y todavía estaban ahí. ¿Sabes? Nunca me faltó, siempre estuvieron ahí al pendiente. Eso vale. Yo tengo que ser honesto. Yo siempre decía, obviamente dejándome llevar, ¿verdad? Escuchando las experiencias de ciertos amigos míos y personas cercanas, que si yo iba a caer preso, me gustaría que fuera en la federal porque había aire. ¿Sabes? Eso fue mi ignorancia en aquel momento. Y se me dio. Justamente caí ahí. Y caí el primer, el segundo mes normal bien. De hecho, pensaba que estaba en el barrio. Y después, hermano, mataron a un guardia y duramos como tres meses sin salir de la celda. Nos apagaban el agua y eso era algo descomunal. Me atrevo a decir que eso fue un infierno. ¿Quién es Yankel? Pues mira, ese es el individuo, el hermano mío y el segundo, que hoy no está. Y pues con él tengo varias historias. Entonces, es bien especial y siempre trato de cargarlo. Además de que esté siempre en mi corazón saber verlo en lo físico, en una cadena. Así que está la cadena, está el... El cinturón siempre, desde el día uno de mis peleas. ¿Y cuándo fue la última vez que estuviste con él? ¿Te acuerdas? El día antes que lo mataron. En el mismo lugar donde quedó tirado. Nos despedimos ahí. ¿Y tú crees que dentro de su mente, dentro de la tuya, se imaginaban que eso ya pasaba otro día o no? ¿O fue bien inesperado? Se me paran hasta los pelos. Pero, precisamente, yo le estaba diciendo que él no tenía necesidad de estar ahí. No sé, no te puedo decir que lo veían o pelín. Pero, él tuvo un cambio tan, tan... Era tan diferente. Él había salido de preso, no sé, una semana, un par de días. Y su vibra era bien distinta. A la de antes. Era una persona bien, hablando de Dios. De hecho, y él, sabe, quien lo conocía, sabía que él siempre estaba... Sabe, siempre hablaba pesadito. Obviamente, con un buen corazón. Pero, siempre hablaba bastante pesado. Y... Y eso me sorprendió, mano. Y yo solo decía que él no... Sabe, tú no te vas a estar aquí, vámonos. Que si tú puedes hacer ciertas cosas, no tienes que estar acá. Pero... Quizás el ego, el tuyo, lo llevo a donde está hoy. Pero, mira, a él lo crió realmente mi tía. Mi tía... Te puedo decir que es su mamá. Con mi mamá siempre estuve yo. Mi hermano. El menor. Y mi hermana menor. Entonces, mi abuelo y mi tía criaron a la grande y a Yankel. ¿Cuántos son ustedes entonces? Cinco en total. ¿Y tú estás? Yo soy el segundo. Ok. Más de lo que voy a decir que la mejor etapa, además de la niñez, fue esos últimos días. Sabes, él era distinto. Que por lo menos te puede llevar a esos últimos momentos que era un... Sí y no. Porque habían sueños, ¿me entiendes? Entonces, muchos de ellos no se cumplieron porque obviamente él no está. Aunque sé que quizás me está viendo desde el cielo. Pero no está, ¿me entiendes? Y eso pues me... Me choca un poco. Y si puedes compartir algunos de esos, ¿qué tipo de sueños o cómo se veían? Primero, a él le gustaba cantar. Y yo siempre le decía que cuando yo fuera a pelear por título, me gustaría que él estuviera conmigo cantando en la esquina. Sabes, que él vea eso. Y él siempre nos decía, no, cabrón, tú vas a ser campeón, tú vas a ser grande. Y tú en la música vas a ser grande. Y siempre nos veían en ese... en esa movie. Y me tocó caminar solo hasta el momento. ¿Por qué tuviste que estar en prisión? Si pusieras una razón. ¿Razón? Por pendejo. Porque realmente... Si se dijera que yo hice algo... Realmente fue más como que... Ellos cogieron... A tú el que sabía buscar un caso y... Para hacer algo sólido, pues hicieron un andamir de 53 personas. Pero yo estaba ahí, era de pendejo. Yo prácticamente era ahí... El que hacía los mandados, te puedo decir. No tenía necesidad de hacerlo. Créeme. Cuando te digo que Julio de Jesús Gómez se encantó de mí. En todos los sentidos, no miento. ¿Sabes? Él hizo más de lo que, vuelvo y te repito, podía hacer... Sin tener ningún parentesco. ¿Sabes? Quizás me apreciaba, me dio cariño. Y decidió hacerle eso. Pero él no tenía necesidad. E incluso... Él me decía cada rato que me veía... Chico, pendejo, tú haces ahí, que si esto, lo otro. Cuando me buscó un caso... Él pagó mi abogado. No tenía necesidad de hacerlo. Y me decía, tú no eres para estar aquí, hermano, que si esto, lo otro. Y de hecho... El mismo día... Que yo me busqué mi primer caso... Ese mismo día... Yo me iba a ir de mi casa. Iba a vivir con él. Y... Cuando vieron... En lugar de buscar unos papeles de una licencia... Viré con una carta del... Tribunal. Y ahí fue donde yo digo que vinieron mis... No de gracia, sino... Las lesiones que Dios tenía preparadas para mí. ¿Y cuáles fueron esas? Las que ya conocemos... Un caso tras otro caso. Yo fumaba marihuana como un retardado. Algo estúpido. Y gracias a Dios, mano, llevo más de... Dos años. Que no quiero saber de esa mierda. Dios siempre pone personas alrededor tuyas... Que de... Siempre van a querer el bien para ti. En mi caso, pues... Me puso a Julio de Jesús. Y luego de, ¿verdad? Eh... Varias etapas que tuve con él. O sea, no con él, sino... Él... Dándome las oportunidades y yo no aprovechándolas. Aparece Juan Iván Orengo. ¿Sabes? A veces te da... Varias oportunidades. Entonces... No esperes a que lleguen esas varias. Siempre hay una persona... Que... Va a querer el bien para ti. Creo que... Las etapas en la vida se queman. ¿Sabes? La niñez... Vienes a ser joven. Vienes a ser... Adulto. Luego pasa a la vejez. Entonces tienes que aprovechar. En mi caso, pues... Me tomó... Mucho. Es madurar. Pero gracias a Dios... Y a las experiencias que puse en mi camino, pues... Lo logré. No esperes a que... Pase... Por las cosas que quizás yo pasé... O muchas personas han pasado. ¿Sabes? Mantente siempre coherente. Si puedes alejarte de la droga... Es lo mejor que puedes hacer. No las pruebes. Escucha siempre a tu mamá... Que siempre te va a dar consejo. ¿Sabes? La madre de uno es algo que... Eso no tiene... Replazo. Uno es en la vida definitivamente... Lo que uno quiere hacer. Y... Si uno aprovecha las oportunidades... Se van. Y hay... Billones de personas... Esperando las oportunidades... Que Dios te da a ti. ¿Sabes? No esperes a que Dios... Pase... La bendición tuya a otro. Pues mira... Yo no frecuento las iglesias mucho. Pero sí... Creo... En la misericordia de Dios. Y... Hablo... De la misericordia... Pues por la que ha tenido conmigo. ¿Sabes? Han sido innumerables. Y he tenido más de 15 accidentes. Sea carro... Sea motora... Yo me he caído hasta caminando... Por decirte una así. Y... Dios ha tenido... Mucha misericordia conmigo. Y creo que... Por eso es que siempre lo invoco. Y siempre le doy... El respeto que él merece. Quizás no como se debe. Porque vuelvo y te repito... No frecuento las iglesias... Y a veces hasta ni oro. Pero siempre está en mi mente. Y... Yendo a los momentos difíciles. Por ejemplo... Te disparan. ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente? ¿Sabes? En ese momento realmente... No te puedo decir que he pensado en algo. Porque pues... Mi mente se fue en blanco. En ese momento tú lo que quieres es salvarte. ¿Sabes? Tú no piensas en qué voy a hacer. O quiénes fueron. O... De hecho tú no piensas nada. Haz de cuenta que se va... En blanca. No. Cuando te digo en blanco... Te hablo de verdad. No piensas en nada. Tú lo que quieres es que se acabe... Ese infierno en ese momento. O... Pensar que estás durmiendo... Y fue un solo sueño. Pero tú no piensas en nada. Es que en verdad esa semana... Mike Joe y Mike William... Fueron a visitarme. A visitarme. Y creo que Gallo... Que Gallo... Me dijo... Llego un momento que me dijo... En blanco no puede... Ir a entrenar porque... Vayan a tomar represaria... O estén... Los nin y pase algo... Pues eso me dolió. Eso sí me dolió. Me supo a mierda. Porque yo sabía que no iba a pasar más nada después de eso. Hoy día... Primero que estoy vivo. ¿Sabes? Me salvó. Me sacó de la cárcel. ¿Sabes? Mi promotor... Me dijo... Tú no vas a hacer un día más. Y me lo está diciendo... Yo en medio del proceso. Además de eso... Me puso al señor Juan Iván Morengo... Que llenó ese espacio que hacía... Julio Boque por mí. Y obviamente nunca dejó de faltarme. Julio de Jesús nunca. Y... ¿Sabes? Me puso a esa persona ahí. Y... Tacho... Yo me... Ha hecho... Si yo te cuento... Algo no lo puede decir mucho. ¿Me entiendes? Mi primer apartamento era de él. Y él me lo dio. ¿Sabes? Me lo vendió. Me lo fió. Eso no lo hace todo el mundo. Y me llevó a... Hacer cosas que... Quizás yo las soñaba. Pero... Llegó un momento que yo dije... No va... No va a... Sabes. No va a pasar. Una... Debuta a los 24. Ya tú estás tarde para... Para el deporte. Y él metió el acelerador y dijo... Digo... Hay que apresurarse. Hay que hacer esto. Hay que hacer lo otro. Pero tienes que dejarte llevar. Y... Esas son cosas de admirar. Y por eso le doy gracias a Dios. Porque puso a las personas correctas. En el momento adecuado. Y eso... Una vez más me demuestra su infinita misericordia sobre mí. ¿Sabes? Yo salí... Imagínate... 19 meses. Uno sale desorientado. Y eso... Y eso que fueron 19 meses. Que no me imagino yo haciendo 60 meses. 72. Ahí sí me hubiera perdido. Y él tuvo la misericordia de... Por aquí es que tú vas. Pero tienes que hacer primero... Pasar por esto. Pasar por esto. Y ahí... Entran todas las lesiones. Mi familia... Siempre ha estado ahí. Realmente yo soy el que no frecuento mucho. Y... Desde el 2019... Te puedo decir que mi mentalidad cambió. Y fue cuando nació mi primera niña. Amelia Victoria. De ahí mi... Mi mentalidad fue otra. ¿Sabes? Yo siempre decía que... Yo iba a tener hijo... Ya cuando yo tuviera una vida estable. Y este no fue el caso. ¿Sabes? Me tocó en un momento que... Además de que en Puerto Rico yo hubiera pasado... El huracán María... Y todo eso... Yo no estaba establemente bien económico. Entonces... No le faltó nada. Digo... Yo tampoco tuve tanto el pendiente de ella. ¿Sabes? Que es el honesto. En ese momento yo estaba con otra mujer. Que hoy tengo dos niñas con ella y a Chary. Entonces... En el 2020 nace mi segunda hija, Subriely. Y en el 2022 nace... Dariane. Esa es mi tercera. Tengo tres. Ella nació una semana después... De que... Hubiera vengado mi única derrota. Y... Ya ahí... Dije... No, esto es serio. ¿Sabes? Uno puede ser padre... Y no estar pendiente a sus hijos. Entonces yo no quisiera... Que ese fuera mi caso. ¿Entiendes? Yo tengo un país... Y... Aunque mantenga comunicación con él... No es lo mismo. La confianza no es la misma. ¿Sabes? Presencialmente él no estuvo. Yo lo conocí a los 28 años. Y yo no quiero que mis hijas piensen eso de mí. Como que esa confianza no es la misma. Y yo no quiero que mis hijas piensen eso de mí. ¿Me entiendes? Entonces... Además de... Además de... Darles una vida estable... Me gustaría ser padre. ¿Sabes? Y que cuando ellas tengan 20, 15 años... Diga... Ya lo sé, papá. Yo me acuerdo cuando hicimos esto. Hicimos lo otro. Y entonces pues... Ahí es donde yo quiero... Que... Que mi Diosito me ayude a... A cumplir esa... Esa faceta. De ser un padre... Completo, ¿no? A media. Quería un niño. Quería un niño. No se me Dios. Entiendo que soy chancleta. Pero no... ¿Sabes? Quiero trabajar ahora para que ellas tengan. ¿Me entiendes? Y no te puedo decir que no pase lo que yo pase. Pero... Que... Se enfoque, ¿sabes? Trabajar en su educación. Que sean personas de bien. ¿Me entiendes? Y que en 25 años no se lamenten. Quizás de que... Ah, el país que a mí me tocó. ¿Me entiendes? Ahora mismo esa es mi prioridad. Que Dios las bendiga siempre. Y que siempre caminen bajo la cobertura de mi Dios. El mismo que me salvó y... Y ha hecho todo esto posible. Félix Tito Trinidad. Manny Pacquiao. Y Juan Manuel Márquez. Yo no te puedo decir que me pare el patito. Porque es falta de respeto. A su trayectoria. A él como persona. ¿Sabes? Pero... Félix Tito Trinidad es mi... Es mi ídolo. Y es mi modelo a seguir. ¿Yon-Yon Molina? Muchos consejos que me ha dado. Y realmente no vi su carrera. Pero... Es de admirar. Fue dos veces campeón. O sea, cuatro veces campeón en dos pesos distintos. Es de admirar. Antonio Otero. Una persona... Que ha hecho mucho por mí. De hecho, a él le debo... El que yo esté hoy con Fresh Production. Gracias a él. Y... Ha aportado mucho... En mí. Dentro del boxeo. Fresh Production. La mejor compañía de Puerto Rico. Y cosas que él dice, cosas que él promete y cumple. ¿Tito Trinidad? El ídolo del mundo. No mío. Del mundo. Vamos a hacer una pausa rápido. Tito Trinidad. ¿Qué te acuerdas? ¿Peleas del que hayas visto de chamaquito? ¿Cuál es tu favorita? ¿Memorias que tengas así? De Tito. De Mayorga. Esa pelea me la disfruté. Me gustó. Él venía de un retiro. Y le dio pastique eso, mano. Desde la olla. Pero yo estaba pequeño en aquel momento. Tenía como ocho años, siete años. Y... Me gustó, mano. Cuando vi las noticias, la caravana que le hicieron. Fue lo del otro. ¿Y hoy día? ¿Te pones a estudiar? ¿Vas para atrás a YouTube? ¿Qué peleas ves? ¿Qué sacas? ¿O qué haces? Pues mira... Realmente así... Como para yo adoptar algún tipo de estilo, ¿no? Pero sí he visto peleas. Por ejemplo... Gat y War. Eso fue un trío de peleas de... Manny Pacquiao y Marquez. Eh... Morales. Y Pacquiao. ¿Sabes? He visto varias peleas que las veo porque me... ¿Sabes? Me... No pierdo el tiempo en viéndolas. Es una pelea que es de Wilfredo Gomez. ¿Sabes? Estás viendo... El porqué. Y él lo llaman el mejor peleador de Puerto Rico. ¿Y por qué tú crees? ¿Qué has visto? No, el 122 fue fulminante. Pero... No podemos descartar a Tito Trinidad. Hizo 15 defensas. ¿Sabes? Eso no lo hace todo el mundo. Y de ti mismo. ¿A cada cuánto te encuentran viendo tus peleas, evaluándote? ¿Es parte del proceso? Mira... Veo mucho. Una que sale en YouTube. De un título que yo gané. De hecho, fue el único que tuve hasta... El mundial ahora. En la 141. Que fue... Un año antes... De que... Me pasaran todas las tragedias. Y... Veo eso. Porque... En esa pelea, luego de ganar... Me decían que yo iba a ser campeón mundial. Entonces... Hoy haberlo logrado... Pues... Trato de recordar las personas que me decían. Y viéndome a mí, ¿sabes? Viendo mi... Mi emoción. Y viéndola de ahora. ¿Sabes? Lo que estoy viviendo ahora. Y he visto la derrota. La he visto... Como tres veces. Pero las veces que la he visto ha sido en situaciones... Cuando me enteré... De que iba a pelear... Con el verdugo mío. Y cuando le gane... Para ver la diferencia. Eh... Cada vez que peleo... Siempre veo... Los videos en... Showtime. Los veo... Para ver... ¿Sabes? En donde hubo fallas. Viendo los golpes. Que según me dan. Que muchos de ellos quedan en... En los guantes. Otros en los podos. Y... Veo esos detalles así. Es que con ese estilo... Por lo menos Mayweather... Es bien difícil... Tener estrategia. Es como un estilo... Algo similar al que usó Maidana. ¿Sabes? Pero es un tipo que... Es bien incómodo. ¿Sabes? Definitivamente. ¿Y por...? ¿Qué es lo que lo lleva a ser tan incómodo? ¿Su talento? ¿Preparación? ¿Estilo? Talento... Pero más... La mentalidad creo que infunde... ¿Sabes? Aporta mucho a su... A como él luce con sus oponentes. Porque nunca los coge... En su pick. ¿Sabes? Siempre él busca la manera de... De cogerlo... De alguna manera bajando. ¿Sabes? Obviamente yo que soy boceador y fanático... Pues... Puedo decirle eso. No todo el mundo lo puede decir. El hecho de que me tienen que matar... En mi mentalidad. ¿Sabes? Quizá no sea un estilo... El pensar así, pero... Eso es lo que me... Me llena de orgullo. Que sé que si yo estoy... Al cien por ciento... Van a tener que comerme con pique. ¿Y eso es porque naciste así? ¿Te sientes así? Sí, creo que... Quizá... La vida me ha moldado... A querer pensar así. El día a día... Y la seguridad que voy cogiendo... Eso creo que... Influye mucho... En que piense así. Doctor, ¿cuál ha sido lo más difícil para ti? Es que realmente no he sido... Dentro del ring. ¿Sabes? Si no fuera... A recuperarme de... De uno tras otro, tras otro, tras otro, tras pie. Esa ha sido mi verdadera... Batalla. Y creo que gracias a Dios, pues... No estoy recuperado del todo, pero... Voy en camino a eso. ¿Y qué sueños te quedan? En boxeo y para el futuro. Pues mira, los sueños creo que no se dicen. Se cumplen. Y no... No te puedo... Quizás abundar en eso. Pero sí te puedo decir que... Ya he cumplido varios. Creo que... Ahora viene lo más importante y... Espero en día poder... Completarlo. Haz de cuenta que mi vida es... Una película... En el sentido de que todo tiene un final. Entonces creo que... Ya falta... Poco... Para que acabe. Entonces creo que... En ese lapso de tiempo que me queda... Pues espero en Dios... Poder cumplirlo. Adiós. Sí. Q.